Hola, buenas tardes mis amigos, Martita Plot les saluda, acá en este momento los encontramos circuitando de la parada puertorriqueña, como la gente goza de verdad, wow la parada se dice de gala con la activista Alexandria Ocasio Cortez, gracias por todo mis amigos por mirar mi videíto de la telemita y de la edición